¡Suscríbete! ¡Qué belleza! Gracias por esa presentación. Me siento más que honrada en estar acá y estar aquí contigo y con este grupo de mujeres preciosas que estamos acá. Así que gracias por la invitación. No, no, no. Es un gusto para nosotros tenerte en nuestra sala y que tú nos cuentes del ministerio que Dios te ha entregado para nosotras, las mujeres. Bueno, este ministerio el Señor me lo entregó un día, un viernes cualquiera que iba a la radio a predicar y el Señor me dice de mujer a mujer con Betty Amador. Y yo me quedé así como que ¿qué pasó aquí? Sigo arreglándome y vuelve el Señor y me vuelve a decir lo mismo de mujer a mujer con Betty Amador. ¡Qué bello! Me voy para la emisora, predico la hora entera. Cuando salgo de la emisora, pues el pastor me dice necesito que me entregues el plan de trabajo. Y yo le digo ¿qué plan de trabajo? Y me dice del programa de radio que quiero que pongas. Mira, automáticamente le tuve que decir ¿me puedo sentar, pastor? Y yo le digo, pastor, Dios me acaba de dar el nombre del ministerio del programa Radial. Cuando le digo el nombre me dice, eso es. Ese es. Comenzamos como un programa Radial y la primera vez que salimos al aire tuvimos un testimonio de una mujer que después de 20 años de sufrir abuso doméstico había tomado la decisión de romper esa relación y romper el silencio y ser libre. Bendito Dios. Así que ahí empezó el ministerio. El sello allí. Ahí es. Wow, la confirmación. Así mismo. Soy sobreviviente de abuso doméstico y por ahí es que el Señor empezó a tratar en el ministerio. Gloria a Dios. Empezamos a trabajar con mujeres abusadas. Empezamos a trabajar con mujeres víctimas de tráfico humano. También trabajamos con niños que tienen antecedentes penales, que no tienen padres, con desamparados. Y lo último así que nos ha entregado el Señor es trabajar con adolescentes, niñas de 15 años, que han pasado y vivido situaciones extremas como abuso, violaciones, y les celebramos sus 15, todo completamente gratis. Dios mío, la verdad es que todo tiene un sentido cuando el Señor te entrega la misión, el ministerio, pero que es para servir. Amén. Tú lo que estás haciendo, mujer, es impactando con el servicio que estás brindando a la comunidad. Amén. Aquella mujer desprotegida, aquella joven abusada y que en tu ministerio tienen las herramientas. Me imagino que tienes todo un equipo para llevar sanidad espiritual y emocional a esas vidas. Amén. Déjame decirte que el Señor está tratando el ministerio y el ministerio no tiene ese grupo de líderes grande que realmente se necesita. El Señor está trabajando de una forma diferente el ministerio. Muchas veces le digo, Señor, dame 24 horas más porque hello, no puedo con tanto. Señor, dale fuerza, renuevaselas. Amén. Amén. Pero de verdad me apasiona lo que el Señor está haciendo a través del ministerio. Le pido al Señor que me siga usando. Amén. Y que traiga personas con corazones dispuestos a dar y poder correr la milla extra porque se necesita mucha ayuda en todas estas cosas. Trabajar con personas que están marcadas, que tienen el corazón herido, que tienen muchas cosas emocionales. Es muy fuerte, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos y que el Señor si nos da esta encomienda, Él nos respalda y Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Amén. Amén. Y esto lo voy a decir aquí. Si tú habías pedido al Señor un ministerio y habías pedido al Señor, úsame. Únete. Únete a ministerios poderosos como estos. Súmate. Súmate a la tarea de servir, de ser útil con una palabra, con una llamada. Amén. Gloria a Dios. Aquí está nuestra amada Betty Amador, donde podemos encontrar todas estas enseñanzas, consejos, la dinámica que tú prestas para que todas estas mujeres sean rescatadas de esa vida abusada, verdad, de esa vida donde tal vez su identidad ha sido menospreciada. Pero aquí con Betty Amador y este ministerio de mujer a mujer vas a ser renovada, empoderada y enviada para ayudar y sanar a otras mujeres, igual que lo ha hecho el Señor con Betty Amador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos pueden encontrar, pues, en nuestras plataformas Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como De Mujer a Mujer con Betty Amador. Si están en el área de Orlando o Kissimi, los martes a las 11 de la mañana, nos reunimos en Pura Vida Books a transmitir y ministrar con la palabra del Señor a las mujeres que llegan ahí. También nos pueden, pues, escuchar y ver en la plataforma los miércoles a las 7 de la noche que transmitimos el programa radial de Mujer a Mujer con Betty Amador. Y todas estas cosas que hacemos, ya estamos preparando el quinceañero. El quinceañero se va a estar desarrollando el próximo 23 de octubre. Así que si quieren ser parte de eso o si quieren nominar a una joven que está pasando una situación extrema, envíen un correo electrónico a demujeramujer.gmail.com Y ahí, entonces, estaremos leyendo la carta y ven si podemos, entonces, incluirla en estas quinceañeras. Muchas gracias y con un gran aplauso vamos a despedir a nuestra amada Betty Amador. ¡Uh! Una guerrera, una mujer valiente que se ha sumado a la tarea de servir y no estar llorando y quejándose. Amén. Dios te bendiga, mujer de Dios. Dios continúe ensanchando tu ministerio. Y aquí usted, quédese con nosotros, que seguimos con más en Espolit 2021.